buenas amigos de youtube y los amigos de facebook buenas noches yo los bendiga a todos en el amor del señor dios bendiga a todos los que suscriban al canal a los nuevos dios los bendiga a los que están suscritos dios los bendiga también a los que ven esos vídeos míos gracias por apoyar el canal entonces aquí tenemos un vídeo el cual me han pedido los amigos que gracias a dios ven los vídeos y quieren aprender aquí tenemos un núcleo de 24 ranuras aquí lo tenemos que vamos a aprender a hacer el cálculo los cálculos para para poder en caso de que tengamos el núcleo y no sepamos el calibre del alambre ni cuántas vueltas le vamos a dar y buscándole la potencia entonces aquí les voy a enseñar les vamos a enseñar yo ya hice un tutorial de un núcleo de 6 ranuras vamos a hacer este de 24 ranuras el cual espero que estén muy atentos que voy a ir paso a paso con mucho cuidado para que también lo puedan hacer ustedes entonces comenzamos aquí lo primero aquí tenemos el alambre el alambre mire pues aquí tenemos el alambre yo lo desarmé tengo el alambre delgadito y el alambre grueso mire lo que aquí los tengo todos dos pero vamos a comparar vamos a comparar con aquí con la fórmula vamos a mirar los cálculos a ver si son reales a el calibre del alambre que traía este este núcleo de ventilador de 24 ranuras entonces vamos a comenzar vamos a poner acá entonces primeramente como calcular como calcular el núcleo de 24 ranuras 24 ranuras qué es lo que tenemos que tener en cuenta qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta la altura el ardor y el inducido listo entonces vamos a poner aquí vamos a poner aquí altura 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 largo y inducido así lo tengo yo lo pongo yo inducido entonces estos son los datos de este núcleo van a ver núcleo de esto un poquito más gorditos otros sí pero normalmente son así algunos van a ser más gorditos pero es para esta clase de núcleo mírenlos pues para esta clase de núcleo vamos a hacer esa comparación espero que estén muy atentos vamos a utilizar aquí nuestro pie de rey y vamos a utilizar nuestro micrómetro el micrómetro es para medir el calibre del alambre y vamos a hacer comparaciones tenemos aquí el el que el pie de rey vamos a encenderlo aquí lo encendí y lo primero que vamos a hacer es a medir la altura para mí la altura es esto para mí la altura la altura es el gruesor el grosor listo la altura entonces vamos a medir acá abrimos cerramos y nos dicen que de ahí ahí le nuestro 14 14 que milímetros 14 milímetros o sea que quiere decir que es 1.4 centímetros listo ahora vamos a medir el largor lo ponemos en cero ahí está en cero lo abrimos lo abrimos y tomamos nuestra medida aquí tengo la medida nos da 95 vamos a ver aquí si alcanzan a ver aquí nos da 95 milímetros milímetros que quiere decir que es 9.5 centímetros 9.5 centímetros bueno nos falta el inducido nos falta el centro acá vamos a medir el inducido el inducido lo vamos a medir con este lado lo ponemos en cero aquí está en cero vea cero abrimos y vamos a medir el centro vamos a medir acá nuestro centro a ver cuánto nos mide nos dice que nos mide 6 centímetros 6 centímetros 6 centímetros son 60 milímetros 6 centímetros listo ya tenemos estos datos que son los que necesitamos aquí para este núcleo listo entonces que sigue que sigue después de esto después de tener estos datos vamos hacerlo esto lo vamos a hacer de esta manera vamos a calcular por centímetro bueno calcular 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 la potencia la potencia en centímetros en centímetros listo entonces que vamos a hacer vamos a coger vamos a coger la altura la altura que es 1.4 1.4 1.4 centímetros por el ancho del inducido que son 6 centímetros 6 centímetros listo bueno entonces aquí estaba trayendo el celular de mi esposa para poder hacer hacer los cálculos listo vamos aquí entonces a hacerle a ver vamos a listo continuamos entonces tenemos 1.4 centímetros por 6 centímetros vamos a darle un igual acá y hacemos 1.4 centímetros por 6 centímetros igual nos da 8.4 8.4 8.4 centímetros el cual antes de comenzar se me olvidó algo vamos a trabajar con una constante esa constante se trabaja para hacer el cálculo en centímetros cual es vamos a ponerla por aquí por aquí vamos a ponerla es la constante de 7.44 44 watts watts por centímetro listo 7.44 watts por centímetro esto es una constante para que lo tengan en cuenta una constante constante entonces después de tener este resultado de 8.4 centímetros de esta multiplicación entonces vamos a multiplicar por esta constante que es 7.44 watts igual igual vamos a mirar vamos a mirar aquí vamos a borrar borramos y decimos que 8 8.4 por 7.44 igual nos da 62.496 vamos a coger solamente el 62 quiere decir que es 62 watts quiere decir que esa es la potencia con la que trabaja este núcleo 62 watts o sea que un aproximado de siempre uno que mira en los ventiladores de fábrica siempre ponen 60 vatios 80 vatios 42 vatios siempre es así pero este me hace sentido 62 vatios o sea que quiere decir que esta dentro del rango de este núcleo bueno continuamos ya tenemos los vatios entonces vamos a trabajar con estos vatios que vamos a hacer al tener este vatiaje vamos ahora vamos a buscar la corriente la corriente con que con cuantos miliamperios o amperios trabaja este núcleo listo entonces cogemos de esta manera cogemos 62 62 watts watts y que vamos a hacer lo vamos a dividir dividir por 127 voltios que es la red eléctrica de aquí de donde yo vivo y dividimos por el 0.95 por ciento que es el rendimiento de nuestro núcleo o sea que nuestro núcleo tiene un 0.95 por ciento de rendimiento listo entonces este 0.95 por ciento de donde lo saque esos cálculos vienen ya de fábrica ya el fabricante le da ese rendimiento al núcleo entonces nosotros por eso utilizamos este rendimiento para poder hacer esta fórmula listo listo entonces después de esto vamos damos igual y vamos a hacer esta división vamos a dividir vamos a dividir y dividimos así 62 dividido 127 dividido 0.95 igual nos da 0.51 0.51 que amperios 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 o sea que este núcleo trabaja con 0.51 amperios quiere decir que trabaja con no trabaja con amperios sino con medio amperio aproximadamente según el cálculo bueno ya tenemos dos cosas tenemos los vatios y tenemos los amperios entonces que necesitamos necesitamos ahora conocer vamos a buscar el calibre del alambre entonces aquí vamos a hacer comparaciones vamos con el calibre del alambre ya tenemos esto entonces vamos a coger estos 0.51 amperios amperios le vamos a restar el 40% 40% y nos va a dar cuánto nos va a dar vamos a ver 0.51 menos el 40% me da 0.30 0.30 listo entonces que esto es milímetros esto lo pasamos a milímetros 0.30 milímetros listo ya tenemos esa ahora cogemos otra vez 0.51 amperios amperios menos cuánto menos 0.30 milímetros que fue lo que nos dio ahorita y vamos a hacerlo acá 0.51 menos menos 30 igual eh perdón 0.51 menos 0.30 igual nos da 0.21 0.21 0.21 milímetros listo nos dio 21 milímetros entonces nos dice acá 0.35 y vamos ahora que vamos a hacer vamos a buscar en la tabla AWG tabla AWG vamos a ir a youtube vamos a ir rápidamente aquí a youtube y buscamos aquí ponemos tabla buscamos en youtube un momentico aquí aquí mírala aquí buscamos aquí en imágenes rapidito rapidito aquí rapidito y buscamos una una tabla y vamos a comparar vamos a comparar listo listo aquí tenemos esta tabla tenemos la tabla vean aquí entonces nos dice el primero nos dice que es de 0.30 milímetros algo a tener en cuenta algo a tener en cuenta algo a tener en cuenta este calibre de este alambre está en aluminio pero nosotros lo vamos a utilizar en cobre entonces nos dice que es 0.30 milímetros entonces según acá el 28 mire vemos calibre aquí está el calibre 28 nos dice acá vean código vamos a abrirlo un poquito más para que lo puedan ver lo puedan ver el código AWG y el diámetro del conductor en milímetros listo en milímetros para tenerlo en cuenta entonces nos venimos acá nos dice que es 0.30 es el primero que vamos a buscar 0.30 y aquí nos da 0.32 calibre 28 y calibre 29 nos da 0.28 702 entonces como nos dice acá que es 0.30 0.30 está entre el calibre 28 y el calibre 29 entonces yo en vez de tirar para el calibre 28 tiro para el calibre 29 listo ¿por qué? porque este dice 0.28 70 o sea que está más próximo para llegar a 29 cambio este ya tiene 32 o sea que hay como una diferencia más grande entonces yo escogería el 0.28 que veo aquí que es calibre 29 o sea que este 0.30 me está más cerca me está más cerca del calibre 29 entonces vamos a cogerlo acá calibre 29 calibre 29 ahora vamos a buscar el 0.21 milímetros nos dice que 0.21 milímetros está calibre 32 y calibre 31 normalmente normalmente en estos calibres siempre hay siempre se dice que si está calibre 29 el otro me puede ser un calibre saltado puede ser en ocasiones hay otras veces que es calibre por ejemplo 29 y el auxiliar puede ser calibre 30 pero entonces aquí que hacemos calibre nos da 0.21 pero recuerde que este 0.21 tiene también unos milímetros 0.21 punto tal así entonces me dice el calibre 31 me dice que es 0.2 60 y el calibre 32 me dice que es 0.20 32 entonces yo viéndolo así escogería el calibre calibre eh calibre 31 el calibre 31 el calibre 31 porque recuerde que eh este me dio calibre calibre eh bueno seguimos seguimos entonces entonces escogería calibre 31 listo entonces aquí sería calibre 31 31 como vamos a verificar vamos a verificar acá de una vez que tenemos la tabla vamos a verificar acá vamos a coger este este que es el grueso este es el que el calibre es más grueso vamos a estirarlo un poquito y vamos a escoger nuestro micrómetro aquí nuestro micrómetro vamos a darle ponerlo aquí lo ponemos en cero ahí lo puse en cero y vamos aquí nos dice que es 0 punto 30 miren ahí lo tengo agarrado nos dice que es 0 punto 30 0.30 milímetros o sea que quiere decir que quiere decir que nuestros cálculos acertaron podía haberme dado también 0.31 también pero me dio 0.30 miren quiere decir que el calibre está correcto la el cálculo que se hizo está bien porque miren que me está dando el mismo resultado ahí tengo la el alambre cogido vamos a soltarlo y ahora vamos a poner este acá y vamos a coger el pelito de este otro que es el más delgadito y vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba vamos a ponerlo me debe salir 0.20 0.21 0.20 0.21 ponemos acá en 0 y vamos a aquí miren 0.21 0.21 milímetros 0.21 milímetros ahí está entonces quiere decir que nuestros cálculos son verdaderos son verdaderos para aquellos que de pronto piensen que que esto lo hace uno es solamente por hacerlo pero no miren que los cálculos son verdaderos ya que esto viene de fábrica y de fábrica dan unos unos cálculos para poder realizar el embobinado de estos núcleos bueno listo ya tenemos el calibre 29 y calibre 31 ya tenemos los amperios y tenemos los los vatios ahora necesitamos las espiras cuantas vueltas vamos a utilizar para este proyecto de embobinar este núcleo entonces que hacemos vamos a utilizar una constante aquí estaba poner así constante constante 80 como le digo esta constante viene de fábrica se utiliza para los para los núcleos porque yo sé que me van a preguntar eso son constantes que vienen ya de fábrica de parte del fabricante bueno entonces 80 este 80 y lo vamos a utilizar para los núcleos vamos a dividir aquí está 80 y lo vamos a dividir porque lo vamos a dividir por qué número por el resultado de 1.4 por 6 centímetros listo la combinación de estos dos nos da 8.4 y eso es lo que vamos a poner acá 8.4 centímetros igual de aquí vamos a sacar las espiras por voltios por voltios por voltios por voltios entonces vamos ahora vamos ahora a multiplicar 80 nos salimos de aquí vamos aquí y ponemos 80 que le muestro 80 y lo dividimos dividimos por 8.4 igual me da 9.5 o sea quiere decir que me da 9.5 espiras 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 por voltios por voltios o sea que por cada voltios van a haber 9.5 vueltas bueno después de tener esto entonces que necesitamos necesitamos ahora saber cuántas vueltas en total necesitamos para la bobina del alambre más grueso vamos a buscar la bobina del alambre más grueso y vamos a buscar la bobina del alambre más grueso y vamos a ver esto listo vamos a ver esto entonces ya tenemos entonces cogemos 9 9.5 centímetros perdón 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 espiras 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 por por cuánto la multiplicar por el voltaje total que que utilizamos en nuestra red eléctrica que son ciento veintisiete veintisiete voltios veintisiete voltios eso es lo que utilizamos acá ciento veintisiete voltios quizás en su país puede ser otro voltaje diferente pero aquí es este entonces el total de las vueltas el total de las vueltas vamos a verlo nos dice así nos dice así nueve punto cinco por ciento veintisiete igual a mil doscientas seis vueltas mil doscientas seis vueltas listo entonces esta mil doscientas seis vueltas las vamos a dividir por cuatro por qué porque son mil doscientos vueltas para la bobina primaria para la que va a recibir la corriente la que va a dar la fuerza del arranque y ya viene la de las velocidades listo yo la llamo la bobina principal que es la encargada por el alambre más grueso entonces vamos mil doscientos dividido borremos mil doscientos seis dividido uno dividido cuatro igual nos da trescientos una vuelta trescientos un total de trescientos una vuelta o sea que las cuatro bobinas van a tener trescientos una vuelta trescientos una vuelta vuelta aquí ahorita les voy a explicar algo porque viene algo para ahorita viene algo para acá entonces yo te eh como como normalmente este de veinticuatro ranuras quiere decir que este tiene ocho bobinas principales una grande y una más pequeña entonces primero lo dividí así para poder sacar estas vueltas estas vueltas que son las que voy a utilizar para poder sacar las bobinas auxiliares entonces voy a sacar las bobinas auxiliares una voy a sacar las bobinas auxiliares listo entonces después de tener este resultado entonces vamos a coger así bobina 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 principal principal mire pues bobina principal trescientos un vueltas vueltas y bobina auxiliar auxiliar hacemos así trescientos un vueltas trescientos un vueltas la vamos le vamos a sumar más el treinta y cinco por ciento igual mire pues trescientos un vueltas más treinta y cinco por ciento entonces trescientos un vueltas aquí estábamos hacerle aquí trescientos un vueltas más el treinta y cinco por ciento para un total de cuatrocientos seis vueltas cuatrocientos seis vueltas 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 entonces de estas cuatrocientas seis vueltas vamos a sacar las velocidades pero 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 vamos a hacer algo apenas sacamos cuatro bobinas cuatro bobinas y resulta que son ocho cuatro grandes y cuatro pequeñas entonces qué pasa de aquí de aquí de esto vamos a sacar un porcentaje un porcentaje para qué para dividir de estas trescientos un vueltas deben salir cuatro bobinas de aquí de aquí de estas trescientos un vueltas de estas trescientos un vueltas por cada bobina de aquí deben salir dos bobinas de aquí de estas trescientos uno deben salir dos bobinas listo vamos a mirar cómo vamos a hacer esto vamos a ver cómo va a hacer esto muy pendiente aquí porque de pronto se pueden enredar un poquito bueno bueno entonces pilas pues muy pendientes entonces qué hacemos vamos a primero sacar las cuatro velocidades grandes eh perdón vamos a sacar primero la bobina grande y la bobina pequeña de estas trescientos uno cómo lo vamos a hacer piden pues muy pendientes antes de sacar las bobinas de velocidad aquí ya sacamos el total de la bobina auxiliar que son cuatrocientos seis vueltas pero entonces necesitamos sacar las ocho bobinas o sea que aquí apenas tenemos cuatro bobinas de trescientos uno nos quedarían faltando cuatro las cuatro pequeñas dónde están de estas trescientos una vamos a sacar la grande y la pequeña entonces hacemos así trescientos uno mire pues podemos así de trescientos uno le vamos a restar el cuarenta por ciento igual de trescientos un vueltas vamos a a restarle el cuarenta por ciento ya les explico ya les explico vamos a coger trescientos uno menos el cuarenta por ciento nos da un total de ciento ochenta vueltas ciento ochenta vueltas vueltas o sea que estas vueltas son son cuáles estas vueltas son las cuatro bobinas grandes porque recuerden que esto tiene cuatro bobinas grandes les voy a mostrar aquí un momentico miren que aquí este alambre tiene 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 mire tiene bobina pequeña y bobina grande listo entonces vamos a sacar primero la grande la grande y después sacamos la pequeña entonces miren pues vamos a ver si me entendieron si me entendieron entonces son ciento ochenta vueltas ciento ochenta vueltas para que entonces sería aquí ponemos bobina bobina grande bobina grande ponemos ciento ochenta ciento ochenta las cuatro las cuatro las cuatro bobinas las cuatro bobinas oyeron las cuatro bobinas van a llevar ciento ochenta cada una cada una va a llevar ciento ochenta vueltas cuatro bobinas las cuatro pequeñas sería el restante de la ciento ochenta de trescientos uno para ciento ochenta vamos a mirar que hacemos hacemos así trescientos uno menos ciento ochenta igual nos da ciento veintiuno ciento veintiuno o sea que cogemos trescientos uno menos ciento ochenta igual igual ciento veintiuno vueltas 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 esta sería para la bobina bobina pequeña 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 entonces vamos a poner cuantas ciento veintiuno vueltas vueltas entonces ese total de ciento ciento ochenta y ciento veintiuno son trescientas vueltas en el total para las ocho bobinas para las ocho bobinas la bobina grande va a tener más vueltas que la pequeña listo bueno ya después de haber hecho esto continuamos acá vamos a a voltearla aquí a correr el cuaderno vamos a voltearlo vamos a aquí a seguir seguimos acá ahora seguimos con cual con las auxiliares como como estábamos le recuerdo nos dio vamos a volver a repetir este proceso acá trescientos uno aquí bobina auxiliar bobina auxiliares auxiliares que estas son las velocidades auxiliares o velocidad o velocidad para que me entiendan entonces sabemos que tenemos trescientos un vueltas en total que nos dio ahorita y eso le vamos a sumar el treinta y cinco por ciento el cual nos dio nos dio cuatrocientos seis vueltas cierto que sí cuatrocientos seis vueltas mire que acá nos dio para que no haya ninguna equivocación vea cuatrocientos trescientos uno más treinta y cinco por ciento cuatrocientos seis vueltas eso es lo que estamos haciendo aquí lo mismo de aquí ya vamos a mirar lo que es velocidades entonces qué hacemos de estas cuatrocientos seis vueltas aquí cuatrocientos seis vueltas le restamos el treinta y cinco por ciento vamos a restárselo ya otra vez vamos a restárselo otra vez como así si vamos a restárselo se lo sumamos mire pues se lo sumamos para poder saber cuántas vueltas es el total pero ahora vamos a restárselo otra vez para que se lo vamos a restar para las velocidades para las velocidades mire pues para las velocidades entonces cogemos cuatrocientos seis menos treinta y cinco por ciento cuatrocientos seis menos menos el treinta y cinco por ciento nos da doscientas sesenta y tres volvemos otra vez cuatrocientos seis menos menos el treinta y cinco por ciento nos da doscientas sesenta y tres doscientas sesenta y tres vueltas vueltas Estas 263 vueltas van a ser la velocidad 1 o la 2, la 1 o la 3, como quieran ponerla La velocidad 1 o la 3, pues yo la voy a poner como velocidad 1 263, velocidad, velocidad 1 Ahora, vamos con la segunda velocidad, ¿cómo la sacamos? Ahora cogemos 406 y aquí, cogemos 406 menos 263 263, mire pues, 406 menos 263 igual 143 Nos da 143 vueltas, vueltas De aquí de esto, de estas, vamos a sacar la segunda y la tercera velocidad Entonces, ¿qué hacemos ahora? 143, ¿qué es lo que nos queda? Menos, ¿el qué? Menos, ¿qué? El 35% El 35% para un total de 143 menos 35% Igual, 92 92, ¿listo? 92, mire pues, 92, ¿qué? Vueltas Vueltas O sea que esta sería la segunda velocidad O sea que, 92 Velocidad 2 Velocidad 2 Ahora necesitamos la velocidad 1 Velocidad 1 quiere, es Cogemos aquí así Cogemos 143 143 143 Menos Menos 92 Igual Nos da 51 Entonces Entonces Cogemos 143 Menos 92 Igual 51 ¿Qué? Vueltas Vueltas O sea que quiere decir que esta sería la tercera velocidad Entonces 51 Velocidad Velocidad 3 Entonces vamos a ponerlo aquí Velocidad 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 Vamos a repetir acá Y ponemos velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3 Velocidad 1 Sería ¿Sería qué? Sería 263 La segunda velocidad sería 92 Y la tercera velocidad sería 51 Entonces la suma de esto me tiene que dar 406 Vamos a hacer la suma Vamos a hacer la suma Vamos a hacer la suma acá A ver si es verdad 200 Vamos a cerrar 263 Más 92 Más 51 Igual Nos da 406 406 Que puedan ustedes mirar con detalles Si algo devuelven el video Para que presten atención En las bobinas auxiliares En las bobinas principales Que son las 8 4 grandes y 4 pequeñas Para que vean como se hizo Listo Miren que compare con el mismo alambre Acá lo solté Para poder hacer la comparación Y nos dio bien Listo Entonces los invito a que se suscriban al canal Que le den like Y aquellos que vieron este video Pues entonces espero que hayan entendido Y espero que también puedan aprender bastante Y lo puedan poner en práctica Dios los bendiga a todos Y hasta la próxima ¡Gracias!